Cuidado, yo no sé que estaba soñado, pero ahí lo señalan No me pasas por mi casa, mientras que soy lucheta Ya la borronda, con gachos, porque ya soy yo en la vida No me fumas, no soy la cocina, muchacho Casi más de los pantalones, pero el culo, con tu gachos Lo bueno es que no vinieron Hasta allá Vamos a abrir el abrazo Y vamos a ir A todos, a todos A todos No me fumas, no soy yo en la vida No me fumas, no soy yo en la vida No me fumas, no soy yo en la vida No me fumas, no soy yo en la vida No me fumas, no soy yo en la vida keine ¡Cantala, chiquón, mami! Está siempre frío ¿Sie vos? Ahorita, de cualquier manera Bueno, si hay chance, de verdad, ya mamá sigo pero pues aquí dirán cómo está el show yo normalmente después de mi show me quedo con mi gente a tomar las fotografías si ustedes lo desean pues me quedo un rato también, eh con las botitas del recuerdo y la papacho como me gusta a mí gracias cielo arriba mi show y vamos ya está listo y vamos ya y vamos ya y vamos ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Suscríbete! Pero de cualquier manera... De cualquier manera vamos a cantar todos A ver, pásenle volumen a la banda mis amores, por favor Porque todos nos unimos en una sola voz A ver, así nos gusta hacer nosotros En concursos y todo el tiempo estamos cantando, eh? Señora mía Canta el pueblo Acae el rey, a tu mujer, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, a la mi tristeza de mar Me ha dado a la luz de gritar, salir corriendo y preguntar Esa no es la vida, a la muerte, a la muerte, no Siente que voy a recordar, seguro Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Y ya no puedo recordar que estoy odiando sin odiar Porque yo soy odio, porque yo soy odio ¿Ya estás cansado, raza? No hombre, si esto va pa' largo Bueno, Araceli Osvaldo, mi gusto es ¿Qué quieren? De 22 años de casados, familia Rodríguez Charo y Rogelio, qué bonito Pues felicidades, un ejemplo Vamos muchachos, por favor, ahorita le vamos a cantar mi gusto a esto Porque no ¿Qué quieren? De 22 años de casado, muy difícil ¡Es la vida, querida y te vas a cantar mi gusto a esto! No, 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 no. No, 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 no. No te vas a dejar Hoy que se queda bien Hoy viene de una cruz Parece un par de muchas cosas Hoy no hay que olvidar Deja libre mi camino Sigue tu cuarto sendero Yo te asilo en la moneda Aficionado en el dinero Sigue tu cuarto cariño Porque yo ya no te quiero Vengo a hacerse mejorarte Con los amores contigo Te felice y la pasaste Con tu juego cariño Pero luego lo dejaste Porque para de tu tiempo Vengo a hacerse mejorarte 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 Las flores abran de tu cañillo que perfuma mis amores Los morales se rían, arreglar esas florecitas ¡Avántame su amistad! ¡Avántame su amistad! Pensaste en mejorarte con los amores tu ríos ¡Qué feliz te lo pasaste con tus nuevos cariños! ¡Avántame su amistad! 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 ¡Gracias! ¡Avántame su amistad! ¡Gracias! ¡Avántame su amistad! 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 ¡Atómame su amistad! ¡Se ha ido deliberate en la pasión de amor! ¡Avántame su amistad! ¡Avántame su amistad! ¡Avántame su amistad! ¡Suscríbete al canal! 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 Aurilla se rio aún en una siente escondida Que ahorita mató a su novio porque ella no requería Y no no caía ya para irse No más porque la moriría Hallaron dos cuerpos muertos en el fondo Una parcerá Por fuera de mi vida, de la hermosa, de la hermosa Tengo que serán el otro, de la unada y a la unada La vencia de la escuela La vencia de mi vida, de la hermosa Lo mando ya a mi cariño En la alma mía Tú no te puedes casar, lo decía De la hermosa Mira pues no te esperas Tú no puedes hacerme eso que pensarán mi familia No puedes adorar No puedes adorar Después que te mi vida no digas Que no me quieres Como en que si me querías Solo diría decirme que Dios me contestó Tengo a mi novia querida por ti Y mi amor, mi amor, que te interparecería en mi amor Y mi amor, que esta vez te va a desayunos Y mi amor, que esta vez te va a desayunos Y mi amor, que esta vez te va a desayunos Y mi amor, que esta vez te va a desayunos Y mi amor, que esta vez te va a desayunos Y mi amor, que esta vez te va a desayunos Que esta vez te va a desayunos Que esta vez que la muchachos Ahí la llevamos, que la muerte me martifique Muchas gracias Vamos pues Nunca pensé que algún día No me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Me he mirado en el corazón Con tus cantos, tan caricias Y tus besos, ojalá que no sabe Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida No se me olvida Gracias, Sinaloa Falsas promesas sin amor Te esperaron la ilusión Cuando más seguro estaba Me viste el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu vestido Lo juro por Dios Antes de que la vida se caiga Así ha de ser Olga muy bien cante y cante como me gusta porque así somos nos encanta la fiesta y la música verdad paisanos? somos apasionados cuando venga Chepacán si? si? pero que lo como? si no ya salió muchachita ay pero que que voy a ir con contigo mi vida es un marido para eso ser mi gástimo quererme sin descansar mi vida es esta salvación yo quiero darte cuenta jamás porque es igual que Dios me gusta verme rendida sabiendo que yo no pido con pierna y herencia y un tomo Dios con tu natria cristalina y transparente con tu natria con tu natria la salvación con tu natria la salvación pero cuando nos contaremos la salvación la salvación nos hace parar con tu natria 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 jajaja este pues se lo improvisamos mamita con mucho cariño claro que si la lampara ay lo que hacen amor jajaja mire pues donde estamos con felicidad a los novios mucha dicha mucho mucho mucha larga vida y salud para que se gocen mutuamente Te gusta que estén cantando, eh Pense que no paran de cantarla Todas se la saben Yo lo empiezo Ahora yo te la canto a mi puta, eh ¡Ven, ven, ven, ven! Bueno, se me va a caer así como a mí Como yo me caí, señora Venga, chafacán, se la agarro bien Mire, venga, chafacán Te ando secuestrando, eh Ven así Entre copa y copa se acampanita Que visione, señora, que se acampan Llorando y llorando Que el perdido amor Que el reino recuerdo Cerra en tus sentidos